COSAS QUE DEBES HACER CON CHESTER Aunque parezca que no sirva de nada, debes apuntar el primer básico en vez de gastarlo Porque te puede ayudar a cargar la ulti más rápido y es el único básico que sabes dónde va a ir exactamente Debes apuntar la ulti de la explosión, ya que si no la apuntas, no le darás a nadie Siempre que puedas, cambia la ulti de ralentizar con el primer gadget Ya que es bastante inútil actualmente, aunque puede que en un futuro la buffeen Y por último, siempre debes hacer el bait de la ulti Que es como si fueras a tirar la ulti, pero sin tirarla Ya que como los enemigos no saben qué ulti tienes, se pueden pensar que tienes una ulti más rota Y realmente tengas una bastante floja Y por lo tanto, hacer que retrocedan